Estamos por arrancar con un episodio muy especial de trago de escupe, con los influencers, los creadores de contenidos más esperados de la capital. Mucha gente pidió por este momento, mucha gente pidió, ¿cómo puedo decir? Por este episodio especial. Y de acá a mi lado le tenemos a Ara Santa y a Kazim Handouz, ¡Casi Santa! ¡Por fin! Hicimos lo que pudimos, hicimos paso en nuestra agenda. Así mismo, acá vamos a llegar a Pedro Juan, estamos muy cansados. Muy cansados, realmente. Hace dos días estábamos haciendo nuestro programa en Twitch. Totalmente. Sí, y creo que este va a ser el último programa que vamos a hacer gratis. Gratis. Ojo, ahí está nuestro jefe detrás de cámara, así que agrega un cero más al cheque. Mira, porque no vamos, estamos despegando. Kazim Handouz está despegando y después nos vamos a New York y ahí ya no hay un día. Si me voy allá no lo vuelvo mal, le cuento bien. Bueno, gracias por invitarme a trabajar, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, siempre quise estar acá. Es que buena onda. Entonces, pero voy a explicar para que la gente pueda entender, la gente que está viendo por primera vez esto. Acá hay dos tablets donde hay un total de 10 preguntas. Ara va a preguntar, yo también voy a preguntar, pero ahora vamos a decidir si voy a hacer par o impar, ¿verdad? Las preguntas, por ejemplo, Ara pregunta, ambos tenemos que responder. O si yo pregunto, ambos tenemos que responder. Y en caso que, si yo no respondo, por ejemplo, tengo que tomar un shot. Si ahora no responde, tiene que tomar un shot, ¿entendés? Y así va sucesivamente. Y si termina la bebida, respondemos todo lo que se viene por delante, ¿verdad? Sí. Ok. No, ahí me dijeron que iban a recargar. Ah, hay más, hay más. Ah, ok, ok, ok. Qué suerte. Este país es libre. Qué suerte, qué suerte. Bueno, voy a tirar la moneda. Claro. ¿Quieres tirar vos o tiras yo? Yo cruz, siempre. Bueno, yo caro. Careta. Ahora te voy a sacar la careta. Muy bien. Ahora te voy a sacar la careta. Ey, tranquila. Esto es un episodio de Tauro vs. Cáncer, ¿no? Bueno, entonces empiezo yo. Eso significa que yo voy a ser impar. Ok. Y yo voy a ser par, entonces. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me conociste? ¿Qué creída? Dije yo. Qué creída que sos, pero después me di cuenta que nada que ver. No, no voy a decir de acá. No, 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 que nada que ver. Es que tienes cara de creída, ¿no? Nada que ver. Ok. Lo primero que pensé de vos era, qué callado que es. Porque ustedes se acuerdan que tipo, él no hablaba, estaba ahí. Ni yo le decía casi, porque yo le re, a mí me re gustaba su contenido. Le estaba conociendo a mi ídolo por primera vez. Y él ni me hablaba, ni emitía. No hablabas. Sí, pero es que era tímido. Estaba analizando el campo, dónde estaba entrando. Diferente que era. Ahí dejaste tu timidez por última hora. Ok. De turno. Si pudieras cambiar algo de mí, ¿qué sería? Una cosa. Una nomás dice. Algo. No dice algunas, algo. Cambiaría que a veces querés hacer a tu manera nomás las cosas. Ok. Ok. Sí, y me voltea, me voltea hasta que terminamos haciendo lo que quieras. Termina casi. También diría que me dejé mentir, ¿verdad? Pero eso era una cosa más. Una vez nomás te mentí. Hasta que mentí. Te confesé, Sima. No. Le confesé que le mentí. Acá no vamos a pelear. Pero era una mentira blanca. Mentira. Hay colores de mentira. Sí, hay dos tipos. Mira, hay dos tipos. La mentira blanca y la mentira negra. La blanca son que mentís por un bien. Y la negra es que mentís por un mal. Mentiroso bueno. Mentiroso blanco soy, ¿viste? ¿Qué? Racismo. Funado. Si pudieras cambiarlo a mí. Tan tonto. Nada. Nada, ¿eh? Saca la lista. Que sea un poco menos exigente. Bien. Más caras de la barra, hey. Mira, guapo. ¿Cómo vas a... Mira ahí, ahí en la cámara está acá. Ahora voy a ser más exigente. ¿Alguna vez hablaste mal de mí? Epa. Esa duda va a... No se aguanta, quieren mentir. Acá casi. Sí. Tréba. ¿Tréba? Sí. Este es tu mejor amigo. Este es tu mejor amigo. Pero, en la defensa, nos habíamos peleado ese día. O sea, yo estaba pinchado contigo ese día. O sea, nos peleamos, ella me acuchilla por las palmas. No, esperé, esperé una hora por ahí. Una hora por ahí, esperé. Una hora, es tu mejor amigo. Pero te estoy diciendo, no te voy a mentir, ¿cierto? Gracias. No te vas a mentir más. Y voy a la tomar la piel una vez. A veces, a veces tengo muy caliente mi oreja, gente. Encima, le está acá. Sí. Y así, con razón, soy mejor amigo. Pero, en mi defensa, estaba enojada contigo. No, 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 no. No, 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 no. Toma, mi f***. Yo te iba a decir lo que te oculté. Decime. No me vas a decir lo que me ocultaste, tomaste un trago. Ya tomé, ya. ¿Verdad? Yo se llamo a tu programa, boludo. Bueno, ya dije que escucharlo en el stream. Voy a volver a decir nomás lo que fue. ¿Qué? No, pero me tenés que contar otra cosa que me ocultaste. Que seguramente hay. Toma, no me hagas así. Maldita perra. Para quedar como amigos. Ay, qué rico. ¿Qué es lo que debes tener clase? Yo creo que fue las veces que dijo que se llevó a ensayo. ¿Viste? ¡Epa! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es la última mentira que me dijiste? Que le dije que me sentía mal y que me iba a ir al hotel, pero me fui a encontrarme con alguien. Encima me dijo, creo que me cayó re mal la hamburguesa. Y yo le creí. Boludo, sí, porque salió súper rápido esa hamburguesa a la cocina. Y yo le dije, ay, sí. Y yo creo que a Liesel también le cayó mal, hey. ¡Ah, mira! ¿Qué te haces? Pero esa no era la primera mentira. La primera mentira fue, yo estoy re cansado, Ara. Yo me voy ahí a dormir. No aguanto más. Y yo tiroteando, no sé. Sí. Yo. ¿Y vos, Ara? ¿Cuál es la última mentira que me dijiste? Que yo dije. Espera. Yo no te miento vos, Pla. ¡Ay, Dios mío! ¿Te estás riendo? Eh... Espera, Ana, estoy tratando de... Estoy pensando cuál es. ¿Te acordás cuando... No, voy a tomar. No, es que te iba a contar. ¿No? Sí. Ahora vas a contar. No, no puedo. Qué fuerte. Quiero conocí, pero... No, 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 no. Acá nosotros no necesitamos, por favor. Dame cinco características de cómo crees que soy en la cama. Te veo muy pasional, muy romántico, muy sensorial. Medio que veo que te gustan mucho los besos, tipo así, besos, 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 en todos lados. Y después... Y después... Y después... Y después, eso... No te veo bruto. Te veo más... Tipo, suavecito, con amor... La rompecatra le dicen Por ahí, sí Te veo No sé, vos siempre hablas Eso me dicen Y eso me dicen Bueno Bueno, ahí acaso ¿Qué te gusta Que te castiguen en la cama? ¡Píndalo! Que te gusta que te aborquen Hasta un cierto punto ¡Posible! ¡Imposible! Te excitan Que te gusta experimentar cosas nuevas ¡Epa! ¿Qué? Que te gustan las nalgadas ¡Me estoy poniendo roga! Y que te gusta que haya Vuelta carnero y todas esas ondas ¡Ay, pues no, no, no! Pero también te gusta El que es así Abrazado y te lo Subor con sudor Y respiración con respiración Todo ese quilombo Tienes pinta así Que te vas de repente a veces Por ese lado No me gusta el sudor Ah, ok ¿Qué burrío? Con aire Con aire, hey ¿Qué es ese algo que te molestó Que hiciera pero nunca me dijiste? ¿Quién va? Y ese día que me puteé hasta el pedo Ah, sí Ese día que me puteé hasta el pedo Pero ese sí me dijiste Sí, pero Tipo, me re molestó en serio Y un mes por ahí estaba pichado contigo Pero no te decía nada Y yo le pedí perdón encima Al toque Un mes por ahí estuve pichado Pero no te decía nada más Va a pasar solo La pichaduría Y a mí Ah, cuando estábamos en Ciudad del Este Y vos a toda costa Te querías ir a Foz A la cascada A la... Al salto ese Ah Y a toda costa Y después me preguntaba Y me preguntaba Y me preguntaba Y yo en un punto yo le dije Y sí, vámonos más allá Y le dije No te querías ir No me llamaba la atención Pero vos estabas más emocionada que yo Nada que ver Todo que ver Yo estaba re cagado Yo estaba re emocionada No, después sí me gustó Pero la iniciativa era que No, pasa que yo Tipo, quería hacer cosas Me quise ir de compras incluso Y no llegábamos a irnos a comprar Bueno Ok Tu turno Escúpelo Si fueses a tener sexo conmigo No creo que pase ¿Qué consejo me darías Si no contestás Son tres shots? ¿Qué te daría? Ok Te voy a mirar Para entrar ¿Qué mirarme? Para entrar en voz Claro, entrar en voz Uno, prender el aire Ok Y no babes tanto Ok Y dame una nalgada Dale, vos Bañate bien Bañate bien No, no No, no No Me gusta que la persona esté limpia Por eso nomás Eso nomás Bañate antes No, bañate bien Bañate antes No, he pasado por agua nomás Bañate bien Eso nomás Pero bañate antes Y bañate bien Sí, bañate antes Eso Eso Dios mío Eso nomás Pero no que no te bañás Obvio que te bañas No, pañate bien No, pañate Corta esa ¿Qué amistad escogerías para un trío? Ay Ay Es que tengo una cartuchera llena de opción Con una persona que tengo mucha confianza Es con mi amigo José Ahí la elegiría Para que esté ahí en el trío Porque yo tengo vergüenza Yo no voy a poder, boludo Tipo Tipo El trío no es necesariamente Que esté cojiendo con ustedes Pero que puede observar también Eso y esa onda, ¿entendés? Porque yo apenas Me cuesta con una persona Imagínate una con una maja Yo tipo No, va a ver Yo no puedo Qué hermoso Creo que la elegiría también A un amigo gay Me mira No, no, no No me acuerdo si era Pedro o Pablo ¿Quién es? El altote este ¿Ucra? No Pablo 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 Se está llenando esto, Pablo Eres el elegido ¿A quién del lugar donde trabajamos Le darías? No, dice que Le daría un abrazo Ahí puede ser Yo voy a tomar una mamá No, no No, no No, no No, no No quiero darle un abrazo a nadie ¿Vos me vas a tomar? ¿O vas a decir? Vamos a tomar ya junto a la... Salud Me mentiste Salud por Casi Santa Salud por Casi Santa No de tu lente, por favor Exitosa siempre Por más tours por el país Salud Pero antes Decime si no te gusta el lugar, boludo Si no nos vamos En la cascada Bueno Esperá, no tú me Si te gustó Dale like Comenta Y pedí ahí en los comentarios Quienes tienen que ser el siguiente dúo Que venga a responder las preguntas Nos vemos gente Salud Salud